Llegó la cubia de los violines El ritmo inconfundible Del sonido Desde Monterrey, Nuevo León El grupo Bacalacuy Y llegó la cubia de los violines Baila y goza Y como suenan mis violines Y el organito Como suenan el organito ¡Tacanacuy! Y el saludo es Para todos los solideros De Puebla México Y USA Goza, goza, goza ¡Muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! Y oye, muévelo, 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 muévelo wávelo, muévelo, 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 Se va la cumbia De los peorines Así suena y goza Organito Revienta mi organito Revienta mi organito